¡Suscríbete! ¡Oye, cumbia, cumbia y de la cura! ¡Ca todos, el tropical dinero! Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te pecadora más y más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo ¡Sí! ¡Ca todos, señora! ¡Eso! ¡Y mi gente arriba las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Que suelen! ¡A todos! Sigue y sigue y sigue la cumbia Con los brazos bien arriba, todo mi gente Con los brazos bien arriba, todo mi gente ¡Y toquemos el tropical minero! ¡Zúfate y sigue! ¡Anda! ¡Sí! ¡Digo! ¡Cómo dice! Y dice ¡Súfate y dice! Hoy, igual que ayer, estoy a ti Rinde al mar esperando por ti No tardes más, por favor Dice Que me desporo sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Cambio por ti Comentarás Que vivo teniendo de ti Y si lo estás, no soy feliz Sabes lo que significas en mí Corazón, venga a mí Yo me despero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Y todo el mundo con las palmas Arriba, palma Arriba, arriba, arriba Mujer Mujer Hoy voy a caer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me des pero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro de ese brujador, que importa si es así Déjalo aquí, he chistado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese brujón Amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, he chistado, encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese brujón Mujer, déjame por siempre junto a ti Sigue con las manos arriba de toda mi gente Entre el amor y el odio Queremos el domiciel minero ¿Cómo dice? Entre amor y odio Múchate sin palabras, por favor Termina de irte sin deseos Ya no quiero verte, ya no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Ya no sé que tu dueño se ve Mi soledad en tu cuarto te daré Con el interrogante y el que falle Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Recibado a perderte Solo me queda llorar Volido y vacío sin ti Amando, odiando, te viviré Te odio y amor, te recordaré Termina de irte, déjame Te amando y odiando, te recordaré Te amando y odiando, sí, terminaré Pero siempre, siempre, yo te querré Amor Y como dice Atacoyo González a la cumbia Gando vos El domiciel minero No sé que sin palabras, por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, ya no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que el dueño no se ve Mi soledad en tu cuarto te daré Con el interrogante y el que falle Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Recibado a perderte Solo me queda llorar Volvido y vacío sin ti Odiando y amando, te viviré Entre odio y amor, te recordaré Termina de irte, déjame Termina de irte, vente, déjame Te amando y odiando, te recordaré Y las palmitas arriba, arriba, arriba Las palmas Suelen Las palmas Odiando y amando Lo Oledando y amando Las palmas ¡Gracias!